Vamos con la información hasta Santa Cruz, donde se registran alrededor de 1.500 pruebas COVID diarias en tres centros de pruebas. La Administración de Autocovid es de laboratorios dependientes de la Gobernación. Aseguran que se registran 1.500 pruebas diarias. Atendemos solo en la Fexpo Cruz alrededor de 300 o 400 pruebas diarias. Tenemos otro punto que es en el Virgen de Cotoca, Quinto Anillo, fuera del Pharmacorp. Ahí también por lo menos unas 150 o 100 pruebas al día. Y en el Laboratorio Central igual un POX. Se realizan pruebas para detectar el COVID-19 desde la PCR hasta la prueba rápida. El costo de las pruebas para la PCR y sopao nasofaringeo 650 boliviano, para la prueba ELISA 350, para la CLIA 380 y para la rápida 100 boliviano. Se atienden a personas con síntomas, otras solo por precaución. Lo recomendable en ese caso cuando la persona presenta algún tipo de síntoma sería contactarse con un médico. El médico es el responsable de darle un buen asesoramiento porque tenemos casos acá de que las personas tienen síntomas similares pero no son síntomas de COVID.